Hola, bienvenidos al canal de Richard Rejón. En esta ocasión les traigo el tutorial de la canción Mi Gran Noche de Rafael, donde les voy a enseñar paso por paso los acordes y el rasgueo y también les voy a enseñar el adorno característico de esta canción paso por paso para que puedas hacerlo sin ningún problema. Si te gusta la idea de aprender a tocar Mi Gran Noche de Rafael, quédate con nosotros. Comenzamos. La canción empieza en el acorde de la menor. Esto es la menor. Así como se ve en la pantalla, la menor. Si no te sabes alguno de los acordes, le puedes poner pausa al video en cualquier momento. La menor, el primer acorde de la canción. De aquí de la menor nos vamos a pasar a Mi Mayor. El segundo acorde de la canción es Mi Mayor. De esta forma. Y de Mi Mayor nos vamos a regresar nuevamente a La. A la menor. Estos son los primeros tres acordes de la canción. Donde decíamos es La menor, luego Mi, y regresamos a La menor. El rasgueo que vamos a utilizar durante toda la canción es el siguiente. Seis golpes en total. Los primeros tres son los siguientes. Damos abajo, otra vez, abajo, arriba. Estos son los primeros tres golpes de los seis. Luego vamos a dar nuevamente arriba, abajo, arriba. Estos son los últimos tres golpes. Arriba, abajo, arriba. Entonces uniendo los seis golpes sería de la siguiente. Más lento. Ok. Abajo, abajo, arriba. Arriba, abajo, arriba. Estos son los seis golpes. Practícalo así en forma lenta muchas veces hasta que te salga bien. Y luego lo practicamos con los cambios de acorde. Para empezar la canción vamos a tocar, o vamos a dar dos veces el rasgueo aquí en el acorde de La menor. Luego nos vamos a pasar al acorde de Mi Mayor, donde lo vamos a hacer cuatro veces el rasgueo. Y nos regresamos al acorde de La para dar otras dos veces el rasgueo. Entonces empezaría, o practicando más bien los cambios de acordes con los rasgueos, serían de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro, regresamos. Uno, dos. Entonces la primera línea de la canción quedaría de esta forma. Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el puño nos da cuando el sol ya se esconde. Y la siguiente línea de la canción empieza aquí en la acorde. De, re, re menor, esto es re menor, así como se ve en la pantalla. En re menor vamos a dar dos veces el rasgueo. Y nos vamos a regresar nuevamente al acorde de La menor. Para dar dos veces el rasgueo. Y luego nos vamos otra vez al acorde de Mi. Y regresamos nuevamente a La menor. Para cerrar la primera estrofa de la canción. Entonces la segunda parte de la primera estrofa quedaría de esta forma. Cuando terminamos aquí en el acorde de La menor, terminamos con una sola vez el rasgueo. Y luego un remate hacia abajo. Para preparar el coro de la canción. Ok, entonces repitiendo esta última parte de la canción. Y enseguida viene el coro de la canción. El coro vamos a empezarlo aquí en el acorde de Sol. Donde vamos a dar dos veces el rasgueo. Este es Sol mayor. Si no te sabes este acorde, puedes ponerle pausa al video. De aquí de La menor, nos vamos a pasar al acorde de Sol. De Sol mayor. De esta forma. En Sol mayor damos dos veces el rasgueo. Y luego nos pasamos al acorde de La. Y en La nos vamos a dar todo el rasgueo completo. Vamos a dar un solo golpe hacia abajo. Ok. Entonces el coro empieza de esta forma. Terminamos aquí en el acorde de La menor. Con un golpe hacia abajo. Y ahora sí viene el adorno que caracteriza a esta canción. Nos vamos a quedar nuevamente aquí en el acorde de La menor. Y vamos a dar otro golpe hacia abajo. Y enseguida nos pasamos al acorde de Re. De Re mayor. Esto es Re mayor. Así como se ve en la pantalla. Y en Re mayor vamos a dar dos golpes. Uno hacia abajo y otro hacia arriba. De esta forma. Otra vez. Una sola ocasión. Y luego nos regresamos al acorde de La menor. Y damos hacia abajo. Entonces todo el adorno completo quedaría de esta forma. Entonces vamos a repetir este inicio del coro en forma lenta. Para que veas cómo se hacen los cambios de los acuerdos. Ok. Otra vez. Y la segunda parte del coro se toca exactamente igual. Y le seguimos con la misma progresión de acordes para el resto del coro. Y enseguida viene la siguiente estrofa de la canción que se toca exactamente igual que las primeras dos estrofas. Caminaré. Abrazado de amor. Por las calles de tu amor. Descubriré. Que el amor es mejor. Cuando todo está oscuro. Que el amor es mejor. Y sin hablar. Y sin hablar. Nuestras pasas será. A buscar otra puerta. Que se abrirá con mi corazón. Cuando ella se acerca. Que pasará. Que pasará tu misterio. Que se abrirá con mi corazón. Cuando ella se acerca. Que pasará tu misterio. Ojalá puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá. A lo que te no conoce. Y la última estrofa se toca también igual. Y enseguida viene. Se repite nuevamente el coro de la canción. Será, será. Esta noche vea. Que ella nunca se olvida. Porque reír. Cantar y bailar. Disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal. Y las penas del mundo. Y escucharé. Lo voy a escuchar. En la noche sin rumbo. Que pasará. Muchas gracias por haber visto este tutorial. Recuerda que este tutorial es completamente gratis para ti. Si quieres apoyar este canal. Lo único que tienes que hacer es regalarme un like. Y compartir su contenido. Aquí te voy a dejar este enlace. Para que vayas a ver el tutorial de la canción. Fuiste mía. Un verano de Leonardo Fabio. Te invito también a que te suscribas aquí a mi canal. Y que actives la campanita. Para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. Que voy a estar subiendo próximamente. Nos vemos en la próxima. No se te olvide regalarme un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!